El siguiente tipo de simulaciones de modelos discretos que vamos a estudiar corresponde a los denominados modelos con solución analítica. Estos modelos se caracterizan porque en ellos las variables de estado se pueden calcular a partir de las de entrada mediante una expresión analítica. Es decir, mediante una expresión que utiliza operaciones conocidas y habituales de las matemáticas o de la lógica, pero, y esta es la clave, que no implica el propio estado. Para concretar esta definición un poco, y recurriendo de nuevo a la nomenclatura separada de variables I, S y O, diríamos que, en este tipo de modelos con solución analítica, el vector de variables de estado, S, se puede calcular en todo momento usando una expresión conocida a partir del vector de variables de entrada, algo así como una expresión con esta forma. Por otra parte, en estos modelos, el vector de variables de salida se suele poder calcular en función del vector de estado, como en esta expresión, aunque lo cierto es que esta segunda parte no es demasiado especial, ya que suele ser habitual en casi todos los modelos. En este caso de modelos con solución analítica, si se conoce, como decimos, la expresión explícita que determina el estado a partir de la entrada, la simulación del modelo usando una formulación dinámica es relativamente sencilla. La inicialización, que, recordemos, precisaba del cálculo inicial del estado a partir de de las entradas, se calcula simplemente utilizando la expresión f sub i s. Por otra parte, la actualización del estado al producirse algún cambio en el sistema, que venía dada por esta expresión, se reduce ahora a aplicar de nuevo la expresión f sub i s. Esta es la gran peculiaridad de los modelos analíticos y la que proporciona gran simplicidad a nuestra implementación. El hecho, que no presentaban las sucesiones recurrentes, por ejemplo, de que la actualización es independiente del estado actual, permite escribir un algoritmo para la expresión f sub i s y utilizarlo una y otra vez. Finalmente, la salida se calcula, y no hay gran novedad como decimos respecto del resto de los modelos, mediante una expresión determinada. Esta simplicidad permite implementar fácilmente, al menos desde un punto de vista conceptual, cualquier modelo analítico, ya sea discreto o incluso continuo en una computadora. Así, por ejemplo, si el modelo es dinámico, recordemos, si depende del tiempo, podemos crear una simulación sobre una computadora que evoluciona simplemente incrementando el tiempo a intervalos dados, y calculando el estado cada vez mediante el uso de la expresión f sub i s. Como decimos, incluso si el proceso subyacente es continuo, también podemos implementar fácilmente una simulación de este tipo de modelos, simulación que debe ser necesariamente discreta por serlo en la computadora, simplemente discretizando el tiempo, es decir, incrementándolo en cantidades fijas y aplicando cada vez la expresión f sub i s. Finalmente, si el modelo fuera estático, la implementación de nuestra simulación se reducirá a asegurarnos de que, cada vez que el usuario cambie cualquier variable de entrada, el programa recalcule el nuevo estado de manera adecuada, usando una vez más, ya se lo imagina usted, la expresión f sub i s. Vamos a ver a continuación en detalle un ejemplo de simulación de un modelo dinámico con solución analítica, implementado usando EasyJava Simulations. Encontrará este modelo en esta página de internet, desde donde también puede descargar e inspeccionar, por su cuenta, otro modelo con solución analítica, esta vez estático. El ejemplo que estudiaremos consiste en una simulación del modelo geocéntrico de Ptolomeo para el movimiento del Sol y los planetas alrededor de la Tierra, que permanece inmóvil en el centro del universo. En realidad, vamos a utilizar un sistema planetario reducido, con la Tierra, el Sol y un único planeta, digamos Marte, en el que hacemos ciertas suposiciones, que no corresponden exactamente al sistema tolemaico, en aras de su simplicidad. En esta particular, y ya hemos dicho no muy exacta, versión del sistema tolemaico, la Tierra no se encuentra exactamente en el centro del universo, sino cerca de él mismo y equidistante de él respecto de un punto fijo denominado ecuante. Eso sí, mal que le pese a Galileo, nuestra Tierra no se mueve. El Sol, que sí se mueve, orbita alrededor de la Tierra en una trayectoria circular de radio R sub s, centrada en el centro del universo, no en la posición de la Tierra, y moviéndose en dicha órbita con velocidad angular constante omega sub s. Para fijar ideas, vamos a considerar un sistema de coordenadas cartesianas con centro en el centro del universo, y en el cual inicialmente, es decir, en el instante de tiempo t igual a cero, el Sol se encuentra sobre su eje horizontal. La posición del Sol en un instante de tiempo t vendrá dada entonces por esta expresión, donde cos y sen indican las funciones trigonométricas coseno y seno de un ángulo, respectivamente. El movimiento de Marte es solamente un poco más complicado. Marte se mueve en una trayectoria circular, denominada epiciclo, con velocidad angular constante omega sub em, donde el radio de dicho círculo es r sub em, y donde su centro no es fijo, sino que se mueve a su vez en otra órbita circular, denominada deferente, centrada es así en el centro del universo, y de radio r sub dm, y este movimiento lo hace con velocidad angular también constante omega sub dm. Suponemos que, inicialmente, Marte se encuentra también sobre el eje horizontal de nuestro sistema de coordenadas, y el centro de su biciclo también lo está. Para conocer entonces la posición de Marte en un instante de tiempo t, primero calculamos la posición del centro de su epiciclo, que será ésta, y ahora la posición de Marte respecto del centro de dicho epiciclo, que vendrá dada por esta expresión. Por tanto, la posición de Marte respecto del eje de coordenadas fijo en el centro del universo viene dada finalmente por la suma de ambos vectores. Como hemos dicho, la posición de la Tierra, la del punto ecuante y el centro del universo son, faltaría más, constantes. Y en particular, la posición de la Tierra viene dada por este vector de posición. Observe que en este modelo el vector de variables de entrada está formado por la variable independiente de t y los parámetros del movimiento. Y el estado viene dado por la posición de la Tierra, del Sol y de Marte. Y que se puede calcular expresamente, mediante una expresión analítica, en función de los valores en cada momento del vector de entrada. Esta expresión o expresiones son precisamente las que hemos visto hace un momento. El vector de variables de salida será el mismo que el de estado, que usaremos para visualizar el movimiento de los cuerpos en sus órbitas. Inspeccionemos ahora la implementación sobre EJS. Abrimos el fichero correspondiente a este modelo y vamos directamente al panel de variables. Observe que hemos hecho una ordenación de las variables que no utiliza precisamente la distinción de entrada, estado y salida, sino que las hemos organizado agrupándolas por cuerpo celeste. En fin, nos ha parecido más natural. Estamos seguros de que lo comprenderá y de que esto no le hará olvidar el papel de cada variable en el modelo. Por otra parte, mejor que se vaya acostumbrando, porque este modo de proceder, queremos decir, el agrupar las variables según le parece al autor de la modelización resulta muy frecuente en esta profesión. Nosotros al menos lo hacemos así. Observará que hemos declarado algunas variables adicionales, de entre las cuales queremos señalar esta de aquí, el incremento del tiempo dt. Esta variable, que podemos considerar un parámetro de la simulación, la usaremos para incrementar el valor del tiempo que hemos discretizado en cada paso de la simulación. El valor que le hemos dado de 1 resultará en una simulación bastante fluida. Hemos inicializado todas las variables en el panel de variables, así que no precisamos ninguna página de código para completar la inicialización. La evolución del sistema resulta simplísima. Aquí se ve el significado de la discretización del tiempo. En cada paso de la evolución, el tiempo da un salto, por así decirlo, discreto, aumentándose en la cantidad fija dada por dt. Y la clave de todo el modelo, que resulta característica de los modelos con solución analítica, está aquí. Es la implementación de la famosa expresión f sub i s, y que realizamos de manera adecuada en el panel de relaciones fijas de EJS. De este modo, como sabemos, EJS se encarga de que cualquier cambio en las variables de entrada, sea por cuenta de la evolución o por la interacción del usuario con la simulación, conlleve la ejecución de este código, calculando inmediatamente el estado correcto del sistema. Por simplicidad, no hemos usado, ni nos ha hecho falta, ni la página de propio, ni la de elementos. Esto completa la inspección del modelo y vamos a dejar que inspeccione usted solo la construcción que hemos hecho de la vista para esta simulación. Como primera tarea personal para este vídeo, le pedimos que descargue e inspeccione por usted mismo una versión mejorada de esta simulación donde, además del movimiento absoluto, es decir, en el espacio que hemos visto, de estos cuerpos celestes, se muestra una segunda visualización de cómo se verían la órbita del Sol y Marte a lo largo de la eclíptica desde la Tierra. Como segunda tarea, le pedimos que intente usted añadir un tercer planeta, digamos Júpiter, al sistema que ya tenemos organizado. Este planeta se debe mover en una órbita exterior a la de Marte, también con epiciclo y con velocidades angulares distintas, de hecho menores, que la de Marte. Puede usted hacer este ejercicio sobre la simulación que hemos estudiado aquí, o mejor, sobre la completa, que incluye la vista desde la Tierra. Tiene usted tiempo de hacer público el resultado de dicha tarea hasta el comienzo del siguiente módulo.